El senador Fial. Le damos el sonido al senador. Ahí aparece. Perfecto. Le damos el sonido al senador Fial, por favor. No, una pregunta, dos preguntas al ministro. Muy buenas tardes. Sobre el tema energías renovables. Primero, quería saber si es que en el mediano plazo se tiene previsto algunas nuevas rondas licitatorias, digamos, tanto para gran escala o a pequeña escala, ya que realmente creo que se ha alcanzado hace poco el 18.6, digamos, del consumo energético total por parte de la energía renovable, tanto energía solar como energía eólica. Esa es una de las preguntas. Y otra de las preguntas es sobre el tema de la ratificación del tratado de Escazú, que un poco hemos venido trabajando en el Congreso, tanto en diputados como en senadores. y sé que hay que ratificarlo y yo sé que faltan tres países para que se puedan sumar y de esa forma automáticamente queda ya el tratado vigente. Es así. Gracias, ministro. Gracias. Perfecto. Vamos a hacer lo que dijimos de darle la palabra a todos los senadores y el ministro va tomando nota. Tiene la palabra el senador Mera. Yo no quería que estoy al borde. No sé si me están viendo ustedes. No, pero te escuchamos, Dan Maci. Perfecto, correcto. Entonces estoy bien con la cámara apagada. No, coincidir en mucho lo que has planteado. La verdad celebro la visión del gobierno nacional y que expresas a través de tu ministerio. Hay temas puntuales de Catamarca que seguramente lo haremos por privado y con el ministro de la provincia, que sé que están trabajando codo a codo. Lo que sí me gustaría dejarte como una inquietud, en general, todo lo que es temas ambientales, hay una mirada lógica, correcta, que comparto sobre bosques nativos, sobre hielos, sobre distintas cuestiones vinculadas al ambiente más del interior de nuestras provincias. Y nunca veo mucha énfasis o mucho énfasis en los grandes centros de polución, que son los grandes centros urbanos. Cuando uno ve el mapa de contaminación ambiental, sin lugar a dudas, tiene que ver con una cultura urbana que es de derroche, que tiene que ver con componentes demográficos, que tiene que ver con un estándar de vida que, bueno, culturalmente se ha tomado y no se pretende variar o es lo más difícil cambiar. Por eso celebro que estemos viendo la currícula educativa. Pero bueno, creo que en los compromisos firmados a partir del Acuerdo de París y que este año hay que ir mostrando un poco las cartas de cada país, me gustaría que también trabajemos, seguramente lo tenés en carpeta, poner un ojo en esa mirada también. Gracias, senador Mera. Tiene la palabra la senadora Crexel. Gracias. Muchas gracias por su presencia. La verdad es que celebro el compromiso que veo en todos los actores que hoy estamos presentes en esta comisión. Hace seis años que pertenezco a la Comisión de Ambiente y la verdad es que hemos tenido enormes problemas para avanzar sobre el tratamiento de las leyes, sobre todo por esta cuestión económica, muchas veces que hace que el ambiente sea la variable de ajuste. Entonces creo que es muy importante esta introducción que usted hizo del compromiso y la vocación de poder avanzar sobre los temas. Yo he sido autora de la Ley de Cambio Climático en su momento con el senador Pino Solana. Estuvimos más de cinco años trabajando para poder lograr esta ley. Tuvo media sanción en Senado, se cayó en diputados, la volvimos a presentar en Senado, y finalmente logramos sancionarla el año pasado. Esto que cuento como ejemplo es un poco la dinámica que siempre vemos en los temas ambientales y creo que el principal desafío que tenemos es realmente romper con esta lógica de boicotear o de cajonear los temas ambientales. Entonces creo que debemos redoblar el esfuerzo y el compromiso en ese sentido, dar debate, dar quórum, tratar los proyectos de todos los senadores y diputados y tratar de que se dé una dinámica del no cajoneo en una cámara o en otra. Temas que obviamente tenemos para trabajar, la diversificación de la matriz energética, ahí vimos la pregunta del senador Profinante respecto de las rondas de renovables. Bueno, la Argentina tiene una cantidad enorme de fuentes de energía, también de energías primarias para fomentar las energías renovables. Creo que es muy importante poder traerlo sobre la mesa de trabajo. Hay un tema que me preocupa de manera especial, yo soy de la provincia del Neuquén, de San Martín de los Andes, estamos rodeados del Parque Nacional de Anín, uno de los parques más bonitos, bueno, digo bonitos porque es mi entorno, pero... Y hay una preocupación que presenté dos proyectos, uno de comunicación y otro de declaración, y estoy trabajando sobre un proyecto de ley que tiene que ver con el tratamiento de los residuos. Usted lo mencionó, es un tema que es abrumante, la cantidad de basura que se ve en los parques, esto implica la falta de gestión del tratamiento de los residuos, y también la falta de educación ambiental que tienen muchos de los visitantes que vienen a nuestros parques. Entonces creo que también debemos trabajar mucho en la educación ambiental, como prevención y como promoción del cuidado del ambiente. Bueno, no me quiero extender, la agenda de temas es innumerable, hemos hablado de residuos, agua, energías, sin dudas creo que va a ser una comisión muy rica, y bueno, y como decía, para cerrar celebro la vocación y el compromiso con el desarrollo sostenible que han manifestado todos los miembros de la comisión, y auguro muy buen trabajo. Así que muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora Jiménez. Buenas tardes. Bueno, ministro, queremos, quiero hacerle algunas consultas puntuales de la provincia de Salta, yo represento esta provincia, y nosotros tenemos una gran preocupación con los parques y las áreas de reserva, porque están sin autoridades en algunas de ellas y son extensiones muy vastas, la verdad, con instalaciones y un desarrollo que, bueno, hay que cuidarlo, hay que mantenerlo, y para eso necesitamos que haya recursos humanos en una atención directa. Concretamente, nos preocupa la presencia de los recursos humanos en la coordinación de la red de parques en la provincia, y después tenemos una preocupación puntual con el parque Baritú. Entonces, lo que quiero preguntarles, si ustedes tienen previsto en un tiempo X la designación de estos recursos humanos para la atención de estos parques, concretamente, de la red en su conjunto, pero puntualmente nuestra mayor preocupación está con el parque Baritú. De el mismo modo, quiero preguntarles si está previsto la designación de recursos humanos, sobre todo en el tipo del perfil que han estado, que han ejercido en su momento una oficina que se creó en el norte de la provincia, en un lugar que nosotros nos ha parecido siempre una excelente decisión del Ministerio, por el lugar donde está enclavado, que es la ciudad de embarcación, que es un punto clave que une todos los departamentos y las ciudades principales y es un punto de cruce y unión de todo el movimiento del norte de la provincia. Bueno, también nuestra pregunta, mi pregunta es si está previsto la designación de esos recursos humanos para atender esa oficina que ha tenido una actuación muy importante porque es una zona donde el mayor problema son los desmontes y a su vez también el problema de los pozos de agua. Entonces, nos parece que son dos razones más que suficientes para que esta oficina esté funcionando a pleno. Y finalmente, lo he escuchado que usted hacía referencia a esta inversión que ha sido tan importante, un aporte tan importante justamente para esta situación de crisis que tuvimos en el norte de la provincia que con la perforación de los pozos de agua. Bueno, concretamente a nosotros nos preocupa que esto ya lo hemos planteado en otras oportunidades si tienen previsto la generación de un programa que nos permita la planificación, el seguimiento y el control de estos pozos de agua porque acá tenemos dos problemas. Muchas veces hemos tenido el problema de que se han habilitado en lugares donde las informaciones técnicas no se han tenido en cuenta debidamente y no han dado el resultado esperado. Y por otro lado tenemos el otro inconveniente que se han habilitado estos pozos de agua, han funcionado muy bien un tiempo y luego hemos tenido diversos inconvenientes por la falta de control. Por eso hemos impulsado y quiero también comentarle al ministro que preguntarle si tienen algo previsto al respecto pero también comentarle que está entre nuestros planes presentar un proyecto para que se cree un programa para la planificación, el seguimiento y control de los pozos de agua dadas las características que tenemos en el norte de la provincia. Muchas gracias. Gracias a usted, senadora. Sigue en el uso de la palabra la senadora Blas. Ahí está. Gracias, presidenta. Bueno, saludarlo especialmente al señor ministro. Yo soy representante de la provincia de Catamarca. Entre tantas cuestiones que usted tan minuciosamente nos ha explicado sobre las políticas públicas y la preocupación de los temas que lleva adelante desde su ministerio, ha mencionado el tema del tratamiento de residuos que verdaderamente es una gran preocupación. Comparto con usted que estos basurales a cielo abierto abundan en nuestros territorios y jurisdicciones municipales. También nos ha comentado que se ha dispuesto de una suma de dinero o de equipamiento a efectos de que algunos municipios de estos entre estos 5.000 o 2.500 ahí se me hizo una laguna tienen esta problemática. 1.500. 2.500. 2.500. Entonces son 5.000 los basurales. Específicamente quiero preguntarle cómo se determina a qué municipios van a ir los recursos, cómo se selecciona, porque bueno, uno la verdad pretende y aspira a que todos vayan a tener esta solución, pero me imagino que hay que optimizar los recursos. Entonces, si usted me puede contar cómo se determina hacia dónde van a ir los recursos. Gracias. Gracias, senadora Blas. Tiene la palabra la senadora Durango. Sí, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, señor ministro, buenas tardes, presidenta, un gusto, como siempre. Bueno, yo soy Norma Durango de la provincia de La Pampa, no integro la comisión, pero usted habló y yo acuerdo con usted de la calidad de vida de las personas, de cómo el medio ambiente impacta en la situación económica. Usted pudo ver en su visita que hizo a la provincia de La Pampa unos días antes de que se declarara la cuarentena, visita que nosotros valoramos mucho porque no hemos tenido muchas visitas en el gobierno anterior de ministros, pero pudo ver personalmente los efectos ambientales en nuestro este pampeano, pudo ver nuestra grande certificación y nuestra emigración forzada producto del corte del río Atuel. Por eso quiero preguntarle si desde su ministerio están pensando, analizando alguna alternativa que encauce la obra Portezuelo del Viento porque esta es una preocupación no solamente de los pampeanos sino también de los rionegrinos, de los neuquinos y también de la provincia de Buenos Aires están encauzando la obra Portezuelo del Viento dentro de las normas constitucionales, legales e interjurisionales. Quiero decirle que este es un problema gravísimo para la provincia de La Pampa y es un problema que nos une y que es transversal a todos los partidos políticos. Muchas gracias señor ministro, muchas gracias presidenta. Gracias, Norma. Sigue la senadora Sagnun. Por permitirnos participar a quienes no somos de esta comisión pero que podemos preguntar porque realmente estamos ocupados y preocupados por la cuestión medioambiental. Gracias ministro por tu exposición, es un gusto siempre Juan tenerte. Preguntarte unas cuestiones que me parecieron muy interesantes que vos planteaste. Por ejemplo, esta entrada en torno a las cuencas y a la situación que vivimos en muchas de nuestras provincias en las que permanentemente se las aborda desde la perspectiva de la obra pública y no se incluye la perspectiva medioambiental. Hay un tema que te voy a pedir que tengas en carpeta porque me parece que es muy interesante que tiene que ver con la Laguna La Picaza en el sur de la provincia de Santa Fe. La Laguna La Picaza es una problemática importante que abarca no solo a mi provincia sino también a la provincia de Córdoba y a la provincia de Buenos Aires. Hay una disputa interjurisdiccional que incluso está dentro de la Corte Suprema de Justicia a la Nación me parece que sería importante poder contar con tu ministerio con la mirada desde el punto de vista que coincido plenamente con lo que planteaste hay planteos que tienen que ver con lo ideológico y no con lo partidario que es justamente la necesidad de poder garantizar el bienestar de los pueblos el acceso y la garantía a todos los derechos. Así que este es un tema y una preocupación que te dejo un par de cuestiones más el tema de la responsabilidad social en el reciclado del plástico me ha tocado estar en parques industriales en mi provincia donde los mismos empresarios nos plantean que quieren avanzar en proyectos que tienen justamente porque el insumo que utilizan viene en plástico y que luego ellos quieren justamente formar parte de un esquema de responsabilidad social con eso me gustaría saber cómo lo podemos canalizar si ya hay un programa si el programa se está diseñando para también hacerlos partícipes de esto por último el tema de la alimentación saludable y la alimentación agroecológica bueno me parece que hay que trabajar en todas las áreas periurbanas la verdad es que hoy justamente tenemos un encuentro sobre alimentación saludable y estamos poniendo en el centro de la escena la discusión en torno al acceso a los alimentos y a la soberanía alimentaria y queremos alimentos a precios justos y razonables pero también precios digamos que garanticen calidad y sanidad en los alimentos que consume nuestro pueblo y bueno me sumo al planteo de la senadora por Catamarca de Inés Blas en torno al tema de los basurales a cielo abierto porque también es un tema que nos preocupa nosotros tenemos en la provincia de Santa Fe 365 municipios y comunas y por supuesto ya hay varios consorcios Girsus así se llaman de distintas localidades que me parece que ahí con el COFEMA pueden estar trabajando y aunar esfuerzos muchas gracias gracias a usted senadora senadora Zapag presidenta felicitaciones le auguro una buena gestión señor ministro es música para mis oídos su exposición muchas gracias es importantísimo tener funcionarios comprometidos con el cuidado del medio ambiente en nuestro país y escuchar su pensamiento realmente me alegra soy representante de la provincia de Neuquén y en este caso aparte de preocuparme de todas las cuestiones ambientales quiero hacerle una consulta sobre el tema del pasivo ambiental que deja la explotación hidrocarburífera en las provincias donde está asentada Neuquén es estepa patagónica como la mayoría de las provincias productoras de petróleo y su cubierta vegetal es muy vulnerable y es atroz lo que lastima la industria petrolera a nuestra flora también a nuestra fauna y a nuestros recursos hídricos y ahora con el fracking también comenzamos a tener en algunos pueblos por ejemplo Sausal Bonito un pequeño pueblo al costado del yacimiento Loma La Lata que ha comenzado a tener temblores que han roto sus van rompiendo sus viviendas humildes y que por supuesto nadie les lleva el apunte porque la industria es sumamente poderosa y estas cosas no se cuentan entonces quiero quiero que se pueda trabajar con ustedes quiero ponerme al servicio de su ministerio y suyo para ver si podemos avanzar en el control de las reglas para el desarrollo de esta industria que es necesaria pero que no nos dejen tierra arrasada cuando se retire muchas gracias gracias senadora Zapag el senador Bullrich tiene la palabra gracias presidenta felicitaciones también a usted a todas las autoridades querida gracias lo importante que es para vos esta comisión así que me alegro mucho sé que le vas a dar mucha vida agradecerle al ministro la presencia y la oportunidad de este intercambio dos preguntas muy puntuales la primera tiene que ver con la reglamentación de la 27520 de presupuestos mínimos ver en qué estado está y cómo ha avanzado y la segunda dado que están saliendo y van a seguir saliendo paquetes de medidas de apoyo a empresas durante este tiempo me interesaba saber si el ministerio está trabajando en condiciones que esos aportes que le den a empresas o productores van a tener respecto a el cumplimiento de normas ambientales que esos aportes vayan a mejorar la estructura industrial y sostener la economía pero que lo hagan con una perspectiva de triple impacto digamos pensando también no solamente en lo económico y lo social sino también en lo ambiental esas dos preguntas puntuales muchas gracias gracias senador Bullrich la senadora Tapia buenas tardes felicitaciones Gladys por tu presidencia de esta comisión y muchas gracias ministro por por habernos brindado esta exposición y por atender nuestras preguntas e inquietudes yo le haría muchas preguntas pero pero bueno sé que tengo que limitarme así que respecto de 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 los representantes que el ministerio va a tener dentro del Consejo Federal Pesquero quería saber si yo tenía algunos lineamientos básicos como para como para plantear en el Consejo Federal Pesquero qué opina usted respecto de 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 lo que significa el descarte pesquero que si si tiene pensado alguna medida para implementar y por eso lo que se acerca al tema pesca después también escuchaba la importancia de el cuidado de las cuencas y del agua como como elemento fundamental para nuestra vida y quería saber la opinión que tiene usted o su ministerio respecto a la necesidad de establecer los presupuestos mínimos para la protección de los humedales y por último también que lo escuchaba atentamente hablar de de la impronta que le van a poner desde el ministerio a todo el tema de los residuos sólidos urbanos si bien sabemos que hay leyes provinciales que son las que dictan las normas provincia adentro pero las responsabilidades son de los municipios y quería saber si tienen pensado alguna línea de financiamiento para los municipios y cómo van a acompañar esa tarea de los de los municipios ya que no se trata solamente de usted hablaba en vez de recursos en vez de recursos naturales hablaba de bienes recursos ambientales hablaba de bienes como para darle ese valor agregado al residuo y que después se convierta en una materia prima quería saber cómo la nación se va a encarar en todo este tema muchas gracias ministro muy amable gracias senadora Tapia la senadora Yanni tiene la palabra bueno buenas tardes gracias presidenta no creo que me estén viendo bien sigo con problemas pero acá me parece que la luz la ha venido a poner en esta comisión el señor ministro estimado y querido compañero Juan un placer escucharte un placer saber que ahora que tomaste este desafío de conducir y de trabajar junto a nuestro presidente en el tema ambiental nos recibiste a los santacruceños y escuchaste nuestras necesidades y nuestras cuestiones pendientes también escuchaste y te hiciste eco de demandas que tuvimos en el seno de nuestra comisión los senadores que estuvimos estos dos años pasados recibimos a nuestros ministros o secretarios de ambiente de las provincias cuando reclamaban la no llegada de los fondos que tiene que ver con esa repartición respecto de la ley de bosques cuando también nos pedían que pudiéramos concretar lo que hemos logrado todos votar la ley de cambio climático y de esos presupuestos mínimos entonces la verdad que da mucho placer tenerte del otro lado como interlocutor y saber que vamos a poder trabajar y seguir trabajando mucho en la cuestión ambiental que como dije al principio hoy cuando elegíamos a Gladys como nuestra presidenta Antonio como nuestro vicepresidente de la comisión el ambiente y lo ambiental es transversal a la vida a todas las áreas y a todos los sectores así que por un lado agradecerte en eso en esa cuestión de ser tan humilde y con tener la mirada tan clara de podernos hacer sentir que la cuestión ambiental pasa por la vida por lo que compartimos día a día y quererle dar esa impronta de trabajo que bueno que seguramente todavía nos queda a todos mucho por aprender yo simplemente no puedo más que no solo agradecerte sino seguir pidiéndote cosas para Santa Cruz vos sabés que se está trabajando y mucho en lo que tiene que ver con el tratamiento de estos basurales a cielo abierto sobre todo en zona norte de nuestra provincia en la posibilidad de constituir estos consorcios entre pequeñas comunidades tenemos un vasto territorio pero no somos tantos entonces quizás pueda ser posible que podamos lograrlo en tiempo digamos concreto agradecerte y vos sabés que cuando todo esto pase la comunidad de Calafate te espera para que puedas inaugurar nuestro centro de tratamiento de los residuos urbanos que tanto nos ha costado y que vos lo primero que hiciste fue escuchar la palabra del intendente de la gobernadora y poder resolver así que aquí estamos pero para trabajar después en algo que vos dijiste que tiene a ver con la concientización el trabajo con la comunidad la formación y la educación que todos tenemos que tener porque no es solo remediar no solo equipar sino trabajar a conciencia en el tratamiento de los residuos y por último y no quiero extenderme mucho más porque no se escucha Ana senadora no se le está escuchando el equipo del senado si puede revisar senadora le sugerimos que siga con algún otro senador porque puede llegar a ser un problema local perfecto perfecto por favor bloqueen el sonido así la senadora cuando vuelve no se equivoca con el uso de la palabra o no siente que es una falta de respeto le damos la palabra al senador Luenzo que también está con problemas de conectividad antes que se le corte senador Luenzo gracias presidenta bueno felicitaciones por su designación al ministro a Juan realmente celebrar la mirada humanista que tienen en el terreno del medio ambiente y ese equilibrio que hay que buscar entre el medio ambiente los recursos naturales y lo económico ministro hay muchos temas por escrito hemos elevado una serie de inquietudes pero hay uno en particular que me interesaría si usted puede profundizar que es el proyecto Pampa Sur la Argentina usted sabe es uno de los recursos naturales más importantes que tiene nuestra Argentina especialmente para las economías como la nuestra la subtencia la desatriz por la guerra del fuego todas las poblaciones costeras sustentar impulsar el desarrollo de la vida en Cueda Salvar por allá por el 2014 la presidenta Cristina Fandes anunció la marcha de la iniciativa Pampa Sur la primera acción la primera acción nacional implementada por siete ministerios la iniciativa como ustedes saben comprende actividades de exploración y construcción de innovación tecnológica para los sectores productivos vinculados al mar y también de divulgación científica dirigida al público en general el objetivo entre otras tantas cosas es nada más ni nada menos que respaldar la soberanía argentina en el área del Atlántico Sur a través de investigaciones científicas y el desarrollo tecnológico consta de un consejo asesor de 19 organizaciones a seis años de aquel anuncio ministro usted puede indicar los objetivos para alcanzar este aspecto cuáles son las líneas de acción que se están trabajando en su cartera para el resto de la gestión muchas gracias y nuevamente felicitaciones acerca de tu medio gracias gracias presidenta gracias senador Luenzo sigue en el uso de la palabra la senadora Fernández Agasti ahí está bueno gracias presidenta ya la felicité por su presidencia así que bueno primero gracias al ministro por estar presente en esta reunión que para nosotros es muy importante no quería dejar pasar de alto algo que tiene que ver con una decisión política de este gobierno que es llevar a cabo el ministerio de ambiente y el ministerio de la mujer como políticas centrales de un nuevo paradigma creo yo que tenemos el desafío de vivir como comunidad obviamente este tránsito excepcional que nos en los que nos mantiene esta pandemia hace que todos reflexionemos y nos preguntemos acerca del futuro y creo que el tema de la mujer y el tema del medio ambiente son temas centrales anexando eso la conectividad y el acceso a la conectividad creo que van a ser grandes desafíos para la humanidad y que por supuesto la Argentina no está afuera de esos desafíos segundo nobleza oblida como mendocina quiero echar luz a algo que se está discutiendo mucho hoy que es una mega obra que está situada en la provincia de Mendoza que es Portesuelo del Viento y que se está decidiendo en el marco de un consorcio el COIRCO que abarca todas las provincias involucradas en la cuenca del río Colorado la provincia de Buenos Aires Río Negro Neuquén La Papa y Mendoza y entiendo que es hora de que nos pongamos de acuerdo respecto a esto que es tan importante no solamente para Mendoza sino para la nación creo que el ministro ha dado muestras muy sensatas de que esto se llega a través del consenso y no hay imposiciones de una provincia sobre otra sino que tenemos que tener yo diría más que la madurez el coraje de ponernos de acuerdo incluso en las disidencias y buscar un punto de acuerdo y sabe Norma y saben los que me conocen y han podido charlar este tema conmigo que soy una incansable trabajadora en búsquedas de consenso no solamente con el conflicto del río Atuel con la Pampa sino también con esta obra que no tiene nada que ver con el río Atuel sino que es de la cuenca del río Colorado dicho esto y aclarando esta situación y la que mi humilde perspectiva respecto de esto le quería preguntar al ministro respecto de que si están trabajando junto con el ministerio de infraestructura algún programa respecto a los sistemas de riego la nación argentina tiene el 70% de su superficie en zonas áridas y por lo tanto los sistemas de riego y el gran desafío con el cambio climático es optimizar y presurizar los sistemas de riego para que nuestros cultivos tengan más eficiencia y además aumentar el territorio en cuanto a plantaciones y una mejor efectividad y producción respecto de nuestros cultivos ¿se cortó o veo la cara de la presidenta? no apenas un cortecito bien con eso terminé muchas gracias ministro y gracias presidenta por haberme permitido el uso de la palabra gracias senadora sigue en el uso de la palabra la senadora Elías de Pérez gracias Gladys primero dejame que te felicite estoy muy feliz de verte ahí presidiendo una comisión que sé que vas a hacer un gran trabajo gracias ministro por tu informe nosotros si hay algo que nos enorgullece del periodo anterior ha sido la creación de cinco parques nacionales uno de esos parques nacionales es el parque de mis amores que es el parque Aconquija yo soy de Tucumán entonces lo que quiero preguntarle ministro es si pospandemia está puesto dentro de los presupuestos la planificación de su área el tema de todo lo necesario para poner realmente a funcionar tanto de recursos humanos el resto de los recursos que se necesitan porque el parque Aconquija realmente necesita muchísima inversión y cosas que quedaron sin comenzarse o sin terminarse en algunos casos y la segunda es muy reiterativa de muchas cosas que han ido preguntando el resto de mis compañeros que tienen que ver con los residuos sólidos urbanos y los basurales a cielo abierto si es que tienen previsto algunos programas de ayuda para los municipios realmente en Tucumán lo necesitamos a grito en todo el interior de mi provincia hay muchos problemas encima con la epidemia del dengue que nos está desesperando estos temas han tomado como muchísima relevancia así que muchas gracias esas son mis dos preguntas gracias senadora el último que tengo en uso de la palabra es el senador Mayán senador usted quiere hacer uso ahora o quiere cerrar luego que el ministro responda las preguntas no 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 tenía la intención de cerrar porque obviamente solamente quería primero saludarlo a usted por la presidencia de la comisión también al senador Rodas y obviamente que valorar la importancia de esta comisión y sobre todo en el tiempo que estamos viviendo quiero agradecerle al ministro la presencia a Juan como decía el profeta Zacarías se llamará Juan y hay una persona que estaba antes que también se llamaba Juan que estaba muy preocupado Domingo se llamaba y estaba muy preocupado decía que la liberación también de nuestros pueblos tienen que ver también por la lucha por los recursos y por la preservación ecológica del medio ambiente y obviamente también tenemos el Papa que es argentino y que ha lanzado una propuesta al mundo del cuidado de nuestro planeta de los recursos que tenemos más allá de la explotación indebida que se hace fundamentalmente en algún esquema industrial que beneficia poco y perjudica a muchos nosotros en Formosa tenemos el río Pilcomayo que es un río que prácticamente en el mapa sale como un río de límite con el Paraguay en realidad es un río que es altamente sedimentoso igual que el río Bermejo que nutre en la cuenca del Plata y que obviamente fue colmatando su cauce y nosotros tuvimos una obra en donde pudimos parar el retroceso del río porque baña prácticamente una de las reservas ecológicas más importantes que tiene la provincia que es el bañado la estrella y el país que tenemos más de 500 especies realmente ahí es una es un mini paraíso que está el bañado la estrella y que obviamente yo creo que hay que prestarle mucha atención al tema de los recursos hídricos porque tenemos el caso de la explotación minera de Bolivia que trae contaminación al río después hay que tener en cuenta que esto es un también tenemos relación con los países como el caso de Brasil de Paraguay el caso de Uruguay también en el manejo de nuestros recursos hídricos yo creo que es muy importante el tema del tratamiento de lo que vendría a ser los basurales a cielo abierto como también la laguna de tratamiento por el tema de los desagües cloacales nosotros por ejemplo en la provincia de Formosa en las dos ciudades que están en el río Paraguay tenemos laguna de tratamiento o sea en un procesamiento donde prácticamente sale con un esquema de prácticamente casi el 90% de tratamiento pero tenemos el problema que Paraguay no Paraguay está un basural que es muy importante que es el Cateura que es a cielo abierto y todo lo que Paraguay prácticamente elimina va al río Paraguay y es el río más importante que nosotros tenemos entonces acá no solamente consiste en el trabajo que podemos hacer a nivel nacional sino también en los convenios que hacemos a nivel internacional con respecto al tema del manejo de los recursos hídricos nosotros tenemos una bajante que es histórica yo hoy estuve en la reunión de emergencia y estamos trabajando mucho en el tema de ver cómo hacer como para que no nos afecte el tema de la bajante que hoy tiene el río Paraguay como también la bajante que tiene el río Paraná que es un problema de regulación que tenemos con Brasil pero esto también es importante para nosotros en el presupuesto anterior teníamos un acueducto así como tiene también el Chaco que va prácticamente para regar prácticamente 300.000 hectáreas un acueducto que tenía un presupuesto que ya estaba en el presupuesto plianual y que es una obra estratégica para la provincia de Formosa como para la provincia del Chaco y entonces vamos a trabajar en ese tema para recuperar este tipo de obras que son tan importantes fundamentalmente para el desarrollo productivo y también obviamente para el abastecimiento del agua potable de los pueblos entonces el cuidado del medio ambiente es el cuidado del aire es el cuidado del agua es el cuidado de la tierra y obviamente los procesos industriales marcan también ese esquema de contaminación los países que más contaminan sabemos quienes son Estados Unidos y China son los países que más contaminan y obviamente que Brasil con el nuevo gobierno también tiene una visión muy distinta a la que nosotros tenemos con el tema ecológico y la preservación de nuestros recursos obviamente que tenemos que tener en cuenta que nuestro paso por la vida es un tiempo pero tenemos que dejarlo a nuestros hijos un sistema ecológico mejor tratado mejor cuidado y vamos a acompañar lo estoy escuchando al ministro realmente lo vamos a acompañar lo vamos a invitar también a que venga a nuestra provincia a que conozca el bañado de la estrella a que conozcan estas riquezas que tenemos que otros países no la conocen por ejemplo nosotros cuando hicimos siempre recalco el tema de la visita que hicimos a Israel como gobierno de la provincia formosa ellos el tema de los recursos hídricos prácticamente no conocen los ríos como nosotros tenemos acá tal es así que cuando hicimos un vuelo dice ustedes nos dijeron que este era un territorio que tenía más o menos sus limitaciones en cuanto a los recursos hídricos pero lo que usted tiene acá esto es un paraíso nunca había una cosa como esta nunca vieron ríos así como el río paraguayo como el río paraná son recursos prácticamente inagotables que vienen pero ahora obviamente que con el tema de la explotación del de la de la de la amazona este tenemos inconvenientes en la política pública que establece el Brasil y que incide directamente en el tema de este nuestros recursos hídricos así que no solamente el tratamiento nacional que tenemos sino también este el tratamiento con los países que son hermanos que también son parte del MERCOSUR y hay otros países que son asociados ese es un trabajo que va a tener usted ministro para hacerlo en forma conjunta con la cancillería así que bueno le agradecemos la presencia gracias senadora González y obviamente que es una condición para para trabajar mucho muy amable y saludos a todos muchas gracias gracias senador Mayanz tengo en el uso a la senadora Dure que recién levantó la mano senadora ahí está ahí está bueno al principio felicitarla a la presidenta de la comisión a la senadora González enviarle todo nuestro apoyo desde la banca de tierra del fuego al senador Rodas también ponernos a disposición también de la comisión agradecerle al compañero Juan que haya hecho esta posición tan clara y con cuestiones tan importantes que también vamos a estar acompañando desde esta banca y junto con nuestro compañero Matías Rodríguez también así que en principio eso y algo para destacar yo simplemente quiero agradecerle al ministro por algunas cuestiones hace un tiempito pudimos visitarlo junto a los intendentes de Ushuaia y también de la ciudad de Río Grande en donde bueno habíamos puesto el objetivo de que la nación a través de su ministerio pueda trabajar en conjunto con los municipios que también es algo que estamos solicitando desde otras áreas y en ese sentido bueno usted lo hacía mención al principio de la reunión el trabajo articulado con los territorios me parece fundamental trabajar con los territorios y creo que hacia eso también apunta lo transversal del ministerio que está a su cargo y hace unos días nada más quizás usted lo pueda ampliar un poco más para que pueda servir quizás para otras provincias u otras ciudades en esto que se pensó con los intendentes de nuestra provincia en un foro ambiental de ciudades en nuestro caso fue INAS que tienen que ver con no solamente fortalecer la economía circular que también hacía alusión sino también con generar puestos de trabajo genuino tan importantes en este sentido y preguntarle si desde su ministerio en lo que tiene que ver con la pandemia en sí que en este momento estamos atravesando como usted lo decía que nos atraviesa a todos y de la misma manera ha llegado pero preguntarle desde desde el ministerio cómo se van a trabajar sobre los objetivos estos 17 objetivos que se tienen de desarrollo sostenible durante la pandemia y si hay alguno en específico prioritario que estén trabajando porque por ejemplo y en esto puedo citar a las senadoras también podemos articular con la banca de la mujer en trabajar lo que tiene que ver con la igualdad de género que también es uno de los objetivos en ese sentido bueno preguntarle agradecerte Juan y bueno agradecerle también a los senadores y senadoras y nuestro saludo desde la provincia de Tierra del Pueblo bueno muchas gracias senadora Duré ahora sí señor ministro todo suyo las respuestas bueno ¿se escucha? sí bien bueno muchas gracias a todos y a todas por las exposiciones muy interesante poder intercambiar además también creo que esta relación entre ejecutivo y legislativo específico con ustedes nos va a servir para bueno dar cuenta de situaciones específicas ambientales que nadie mejor que ustedes puede ir tomando nota y dándonos a conocer sobre distintos temas y así que estaremos con los brazos abiertos para recibirlos cuando se pueda y si no lo hacemos vía Zoom o vía Skype en relación a bueno al diputado Fial perdón el senador Fial la costumbre de estar en la cabra de putas habló del acuerdo de Iscazú de Iscazú es un acuerdo realmente muy importante tiene mucho contenido es creo yo que es fundamental que rápidamente tengamos la aprobación y seamos uno de los países que integran esos 11 integrantes necesarios para que se logre hacer efectivo así que nada estoy muy de acuerdo depende de ustedes que lo prueben ustedes porque entró por el Senado así que les solicito si es posible que lo hagan de forma inmediata porque sería muy muy interesante para nosotros poder tenerlo en relación a energías renovables bueno ustedes saben que eso depende de la Secretaría de Energía así que nosotros tenemos pleno acompañamiento vemos necesario que seguir en ese camino se ha iniciado la gestión anterior un proceso de incorporación de eólica lo vemos bien yo creo que hay que continuar hay que continuarlo sin beneficiar a nadie conocido pero hay que hay que continuarlo sin dudas así que creo que eso es bienestar hacerlo de forma rápida expedita es necesario modificar la matriz energética descarbonizar nuestra matriz energética por muchas cuestiones por preservación del planeta y también por beneficios económicos como dijimos antes llegar al 2030 cumpliendo las metas que nos hemos propuesto de acuerdo a de acuerdo a los objetivos que nos propusimos en el acuerdo París va a ser fundamental para seguir para tener competitividad para poder colocar nuestra producción bienes servicios en otras plazas para obtener las divisas necesarias para tener liderazgo para tener crédito o sea creo que es fundamental y también entiendo que una de las de los temas importantes en ese objetivo en el recorrido de ese objetivo es el Estado el Estado tiene que dar el ejemplo también en ese sentido nosotros hemos conversado días pasados con el Ministro de Defensa para que los regimientos de las tres fuerzas tengan energía eólica puedan hacer combinación entre corriente eléctrica y eólica y creo que bueno es un sistema híbrido es un sistema de generación también de energía alternativa con un generador pero creo que tenemos que ir en ese camino desde el Ministerio también pretendemos licitar energía fotovoltaica me refería a los regimientos con fotovoltaica creo que dije eólica me confundí el Ministerio también tenemos intención de licitar para tener alternar con la corriente eléctrica y tener fotovoltaica también o sea solar así que me parece que es un camino a seguir tenemos que transitarlo con AINCO y responsabilidad creo que sí lo que decía el Senador Dalmacio Mera es cierto la contaminación se produce sobre todo en los grandes agropecuarios urbanos también se produce en algunas zonas agropecuarias ustedes saben lo que significa la utilización del glifosato el paquete tecnológico en la pompa húmeda y más porque producto del transgénico y el glifosato la frontera agropecuaria se extendió hasta provincias del NOA y del NEA y no es solamente la pompa húmeda ese glifosato o veneno según como quieran llamarlo contamina las napas freáticas se fumiga en la cara de los niños de las escuelas rurales se fumiga en los centros urbanos hay muertes producto de glifosato si hiciésemos un estudio de sangre de glifosato en sangre nos alarmaríamos fuertemente si hiciésemos un estudio de glifosato en nuestro plato de comida nos alarmaríamos pero eso no tiene geografía lamentablemente se hace en todos lados si se hace en la pompa húmeda llega a la ciudad de Buenos Aires al oeste de la Argentina al norte a donde no se fumiga llega a todos lados entonces la contaminación tiene esas características la degradación del ambiente tiene esas características no tiene lugar físico nuestras cuencas forestales benefician a la humanidad por el oxígeno que le damos a la humanidad pero lo que se contamina en otra parte del mundo también afecta a nuestro país por eso no se regionaliza el daño ambiental por eso el Papa Francisco habla de la casa común porque nos afecta a todos de igual manera independientemente de donde se esté degradando el ambiente la senadora Krexler hablaba en el mismo sentido de de las renovables y también quiero decirle que en cuanto al tema residuos en parques nacionales si tenemos un trabajo la creación de un programa de residuos entre los parques nacionales y compostaje con los residuos orgánicos ustedes saben que dicho sea paso los residuos orgánicos digamos en el ámbito doméstico representan casi la mitad de los residuos entonces es una buena actitud y una buena actitud solidaria pensar en bueno en tratar de forma doméstica los residuos orgánicos y con la creación de compost fomentamos la creación de compostaje lo mismo en parques nacionales así que estamos trabajando en ese sentido no se ve la misma situación en todos los parques pero bueno también tenemos convenios con ciudades localidades cercanas a los parques en el caso de la línea es un parque nacional grande donde hay distintas ciudades alrededor Juanino Yandes San Martín Yandes pero bueno estamos en ese sentido contemplándolo en cuanto a la senadora Jiménez preguntó sobre el parque nacional de Baritú y también habló hizo mención a los pozos nosotros estamos visitando siete pozos pero tenemos como objetivo visitar catorce de esos pozos en Santa Victoria Este y después los parques nacionales nada están en funcionamiento obviamente están en funcionamiento operativo en el marco del COVID y antes del COVID estaban en funcionamiento es cierto que hay parques que le faltan infraestructura pero en cuanto al recurso humano en Baritú está en proceso de asignación David Sarapúa en el Rey Eloy López y en Los Cardones está designado Gerardo Carreras en cuanto a a la senadora Jiménez no perdón a la senadora Inés Blas de la provincia de Catamarca es decir cómo se eligen los municipios de acuerdo nosotros establecimos un ministerio de puertas abiertas no importa el origen político de quien gobierne cada municipio o provincia por tanto de hecho he estado con el gobernador de Corrientes hemos estado entregando insumos a Mar de Plata en comunicación con la provincia de Mendoza en el mismo sentido estamos trabajando con algunos municipios cinco municipios proyectos integrados de tratamiento recido para cinco municipios de la provincia de Mendoza al mismo tiempo bueno estamos bueno lo hacemos de acuerdo a indicadores de contaminación poblacionales pero si hay necesidades nosotros estamos abiertos para que ustedes nos demanden y podamos trabajar en conjunto y dar soluciones así que con mucho gusto lo haremos la senadora Durango bueno habló de Portesuelos es cierto yo estuve yo no sé si fue el mes de febrero estuve en la cuenca de la río Atuel terminando por el lecho seco del mismo ustedes saben que es un problema interjurisional y está en la Corte Suprema lo saben muy bien es cierto que ha habido una pérdida de la biodiversidad del oeste de la provincia que tiene varias décadas de historia lamentablemente es cierto que la ley 23.879 bueno establece la necesidad de un estudio de impacto ambiental sobre obras hidráulicas y en relación a Portesuelo noviembre del año pasado bueno presentó un estudio de impacto ambiental la administración anterior la gestión anterior no se pronunció al respecto está en estudio hay cosas a revisar de ese estudio de impacto ambiental porque hay sectores que no acuerdan con algunos criterios establecidos en ese estudio de impacto ambiental así que yo como le dije en su momento al gobernador de la Pampa como le dije a la senadora Sagasti como le dije a la autoridad también ambiental de la provincia nosotros queremos y vamos a ser facilitadores del diálogo para la búsqueda de la solución no obstante creo que es importante remarcar que este problema interjurisional quizás sea la anticipación o es efectivamente la anticipación de problemas interjurisionales vecinales entre distintos estados que produce el cambio climático entonces así como hoy tenemos una tremenda sequía en el oeste de la provincia de la Pampa tenemos la cuenca del río Paraná Seco Liguasur en un sentido en un sentido en menor escala en Uruguay y tenemos represas en Itaipú y seis represas más en Brasil y Paraguay y Cancillería se ocupa de poder resolverlo y la verdad que estos problemas van a ser recurrentes lamentablemente no pretendo ser apocalíptico por lo contrario solamente dar una característica o caracterizar situaciones que vivimos cotidianamente y que lamentablemente producto del cambio climático esto va a seguir sucediendo el único camino a mi entender es la fraternidad la fraternidad la solidaridad entre los pueblos entre vecinos entre provincias entre ciudades entre naciones o regiones va a ser la salida a esta situación crítica que va a llevar aparejado a poblaciones y sobre todo a los más humildes por tanto creo que lo que podamos resolver en el marco del diálogo entre la Pampa y Mendoza tenemos que hacerlo con fraternidad y solidaridad creo que ese va a ser el mejor lugar para poder dar soluciones a temas como estos nos referíamos también muchas gracias muchas gracias no por favor a ustedes la senadora Sagnun se refería a Laguna Picasso después nos comunicamos para dar mayor detalle al respecto en cuanto a la responsabilidad extendida al productor y al plástico bueno nosotros hemos creado una mesa constituido una mesa de economía circular donde hemos sentado a las distintas partes ustedes saben que en materia de economía circular vinculado a residuos sólidos urbanos o residuos industriales el eslabón principal son los cartoneros recicladores y recicladores entonces me parece que todo lo que podamos encarar si lo hacemos desde ese lugar nos aseguramos que sea un lugar que va a tener buenos resultados básicamente por una cuestión lógica son esos recicladores y recicladoras que tienen ingresos a partir de la actividad que llevan a cabo y nosotros nos disponemos siempre a trabajar en ese sentido y a poder brindar las mejores soluciones con respecto a esos temas pero tienen que hacerlo de forma local los residuos son temas locales la nación está acompañando a los municipios que están en cero o los municipios que han avanzado o que le falta un poco lo vamos a hacer con todos pero es un tema muy local que tienen que abordar cada municipio por eso nosotros establecimos esta regla nosotros si solo si entregamos insumos para el reciclado para el tratamiento de residuos si tenemos por escrito un compromiso para que el consejo deliberante de esa localidad se sancione leyes vinculadas al ambiente porque los intendentes pasan pero la conciencia ambiental de los ciudadanos queda es la ley la que va a permitir a los ciudadanos concientizados que le hagan cumplir al próximo intendente lo que ya está establecido en una ordenanza municipal tanto sea que el municipio esté obligado a separar que la gastronomía municipal esté obligado a separar que la industria o el comercio separe que las escuelas separen que la comisaría separen que las instituciones municipales separen origen y otras más como arbolar el arbolado de la ciudad o el compostaje de la ciudad así que tenemos mucho por delante y creo que bueno que lo podemos tener casos de éxito de forma local si tenemos plena conciencia la senadora Zapag bueno mencionaba al respecto del fracking mire por primera vez en la historia de la cartera de ambiente senadora hemos hecho una inspección en Baca Muerta bueno tanto de los residuos de la actividad y la verdad que los residuos de la actividad son alarmantes es realmente increíble y se manejan con impunidad como con el grado de utilidades que tienen son capaces de dejar piletas de restos de hidrocarburos pasivos ambientales sin tratamiento maquinarias en desuso contaminando napas freáticas contaminando digamos el ambiente el aire la verdad que es inconcebible lo que está pasando así que esperemos que puedan tomar nada cartas en el asunto nosotros vamos a seguir en esta política de marcar lo que está mal con la elaboración de los expedientes ¿Se presenta una interrupción ministro? Sí sí senadora Senadora Krex el de Neuquén mire justamente este año presenté un pedido de informe en la Secretaría de Ambiente de la provincia del Neuquén en este sentido muchas veces el problema es la falta del ejercicio del poder de policía y hay una cierta irresponsabilidad por parte de los gobiernos que no cumplen justamente con los controles que tienen que hacer normas tenemos en materia ambiental solo con la Ley General del Ambiente que es una norma realmente muy buena que tiene una historia además porque tiene que ver con justamente la reforma de la Constitución fue la primera ley de presupuestos mínimos pero muchas veces el problema es la falta del ejercicio del poder de policía y también coincido con lo que dice de las ordenanzas pero la excepción es la regla lamentablemente ordenanzas en los municipios cantidad pero la misma cantidad de ordenanzas se vulnera con las excepciones permanentes que se dan otro de los temas por ejemplo que es muy preocupante es el cableado aéreo que todos los municipios sancionan ordenanzas para el soterramiento de los cables y hoy tenemos todos cablados aéreos ahí veo que dos senadores no se pueden conectar seguramente la falta de conectividad muchas veces tiene que ver con los defectos de los tendidos aéreos de los cables pero bueno no lo quiero interrumpir quiero solamente manifestarle que muchas veces es el gobierno o los estados locales los que fallan en el control de las normas ambientales gracias gracias senadora siguiendo con las preguntas el senador Bullrich bueno ya lo había dicho en mi introducción iniciamos el proceso establecido en la ley 27.520 que es la conformación del gabinete de cambio climático así que estamos elaborando la primera versión se está realizando la consulta de los sectores interesados así que estamos en la etapa de los puntos focales y seguimos avanzando en ese sentido a la senadora María Belén Tapia en cuanto a pesca si ambiente tiene participación en el consejo piquero la integra Gabriela Trilla es una investigadora del Conillet que bueno que está en nuestro equipo y consideramos obviamente estamos de acuerdo con el enfoque ecosistémico y bueno creemos que así hay experiencias en Chubut recuerdo conocer una de bueno de reutilización también de economía circular el desperdicio de la pesca se hacen distintos elementos así que me parece que eso sí hay que en el marco de la economía circular hay que favorecer bueno esos proyectos de innovación esos proyectos digamos de personas que bueno que se predisponen a poder elaborar nuevas actividades de la economía circular en cuanto a lo mencionaba el senador Rubenzo sí Pampa Azul bueno tiene esa característica mencionada se está convocando el consejo interministerial bueno se está designado los representantes para reactivarlo pero considero lo mismo hay que reactivarlo tenemos dos áreas protegidas marinas tenemos la posibilidad de estamos en este momento con parques nacionales de tener alguna infraestructura ya lo haremos a conocer si prospera para el resguardo también y la investigación científica junto a las autoridades que tienen la competencia de cuidar nuestra fauna hictícola de las 200 millas al continente así que ojalá podamos avanzar en eso sería una muy buena oportunidad para parques nacionales tener una infraestructura marina para las dos áreas protegidas que tenemos tanto en Omocura como se me fue ¿eh? Llagares como Llagares correcto se me había olvidado el nombre en cuanto a lo que mencionaba la senadora Sagasti bueno creo que sí que es importante optimizar los recursos en este caso el agua para la actividad de vitrinícula seguramente a eso se refería pero en relación a la situación de bueno ya lo mencioné antes ¿no? de la cuenca de Río Atuel vuelvo a insistir creo que es por el lado de la fraternidad de la solidaridad y el diálogo así que esperemos que eso pueda prosperar senadora la senadora Elía de Pérez se refería a los cinco nuevos parques nacionales y a RCU bueno con RCU ya me placeré bastante a los cinco parques nacionales bueno sí sí procuramos obviamente tener infraestructura en todos ellos hemos hecho algunas obras iniciales recientemente en el parque nacional de la provincia del Chaco en el penetrable y bueno procuramos también en cada uno donde no tenga infraestructura empezar a hacerlo queremos también incorporar algunos aspectos interactivos también para los visitantes ya estamos trabajando en ese sentido al mismo tiempo obviamente que la actividad ordinaria que llevan a cabo la vasta actividad que llevan a cabo los guardaparques de preservación de concientización de cuidado de cuidado de especies de protección de especies en peligro como ya huerté en distintos parques así que en cuanto a a Conquija bueno sí es un parque que digamos viene de un área protegida que se llamaba Los Alisos como usted sabe que tenía 15.000 hectáreas ahora se agranda a 70.000 hectáreas Cierro de los Pantanos sería el otro parque nacional nuevo que también es una ampliación de lo que se conocía como el parque Otamendi y bueno dentro de esos cinco parques nuevos hay dos áreas marinas que bueno no tienen infraestructura es una delimitación que lo vemos también importante y bueno tanto Parque Nacional Iberá como Tras la Sierra los dos serían los parques nacionales nuevos los dos nuevos parques nacionales serían esos dos y en relación a la senadora Dure sí los ODS son una guía para todos los países que integramos la organización de Naciones Unidas yo creo que adherimos a los 17 obviamente no hay adiciones parciales pero creo que 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 esta situación de pandemia de COVID nos nos tiene que llamar a a profundas reflexiones reflexiones dentro de de a ver me parece que estamos yo bueno insistir no quiero ser apocalíptico pero de verdad hay situaciones complejas que estamos viviendo es urgente que revisemos muchas de ellas es urgente que podamos destrabar leyes que podrían tener aprobación inmediato sinceramente yo creo que que bueno que nosotros tenemos por ejemplo una una cuenca forestal grandísima de las más importantes del continente y beneficiamos a la humanidad porque brindamos oxígeno a la humanidad y también es cierto que hay personas que que están en tensión en los alrededores de esas cuencas forestales están en tensión si son parte de la deforestación de personas que van y especulan con el trabajo negro y muy poco y muy mal pago para los habitantes de la zona en el marco de la especulación y la voracidad y la depredación y y al mismo tiempo también esas personas tienen que tener una buena calidad de vida entonces claramente que hay cuestiones que se cruzan entonces ahí yo me me remonto a lo de ese eh uno dos el tres fin de la pobreza eh combatir el hambre la la salud pero lo que no podemos hacer es hacernos los distraídos con lo sostenible con la preservación de nuestro planeta con entregarle a las próximas generaciones un 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 ambiente sostenible que puedan seguir viendo y asistiendo a la diversidad que puedan ver las especies eh que puedan asistir y puedan tener navegar en ríos que puedan dañarse en ríos en arroyos y la verdad que lo que estamos haciendo hasta ahora va en contra de todo eso entonces yo creo que que necesitamos sin lugar a dudas poner en discusión un nuevo paradigma ¿no? un nuevo orden socioecológico obviamente donde la calidad de vida esté en el centro pero en armonía con los bienes naturales yo creo que después de esta pandemia podemos tenemos la oportunidad después de esta pandemia tenemos la oportunidad de volver mejores todos ¿no? esto es una frase para la sociedad no tiene posición política tenemos la oportunidad de volver mejores y yo creo que lo que hoy asistimos lo que hoy vemos donde hay cielos más limpios donde hay ríos que se ven mejor con menos grado de contaminación vemos fauna silvestre en las ciudades donde antes no veíamos eso es una foto no es la recuperación del ambiente pero que esa foto nos sirva para que el día después no volvamos a cometer los mismos errores para eso necesitamos sembrar conciencia ecológica conciencia ambiental y volver mejores pensar en las prácticas domésticas pensar también en los métodos productivos muchas gracias a los senadores y senadoras gracias señor ministro si gracias a todos y gracias a todos